Hola seguidores del canon, hoy después de ver la película dos veces para buscar estas referencias totalmente confirmadas, tenemos todo lo que no viste en solo. Vamos a comenzar rápido porque yo sé que están hambrientos de referencias, así que aquí las tienen. Justo al inicio de la película tenemos los dados de solo, esto ya lo habíamos visto desde el trailer y era obvio que iban a salir, pero la verdadera referencia es que cuando los ladrones se están escondiendo uno de ellos menciona que están siendo atacados por un ractar, estas criaturas que conocimos en el despertar de la fuerza. Corellia ahora lo vemos como un astillero enorme, una de las cosas que aparecen en la película es la fábrica de las famosas TIE Fighters, esto se puede apreciar cuando Han y Kira escapan de Moloch. Cuando Han solo está por apuntarse en la academia imperial vemos un comercial con la marcha imperial, en dicho anuncio se ve la nave llamada Arrestor Cruiser, esta nave ya se había usado muy levemente en el universo expandido y la recordé porque sacaron una figura de Hot Wheels para esta película, la verdad es un detalle que si no estás al pendiente jamás lo vas a ver. Los Pyke están de vuelta, esto ya lo había mencionado desde que se filtraron los sets de Lego, si esta asociación criminal no te suena, ellos estaban ligados a Darth Tyranus durante las guerras de los clones y ayudaron a desaparecer al maestro Saifo Dias. Los Pyke, que vimos en Clone Wars, durante la novela Disípulo Obscuro nos dan a entender que fueron masacrados por sol negro, por ello ahora tienen que atender lugares más inhóspitos como lo es Kessel. Una de las menciones que menos pasaron desapercibidas fue la de Bosk en voz de Val, este cazarrecompensas pues todos lo conocemos como el Trandoshano o el Lagartijo, este dato me falta confirmarlo pero me parece que las hermanas que también son mencionadas aquí son las Tonica Sisters, dichos personajes aparecieron en el episodio 4 y en el canon actual tienen una historia en la novela desde cierto punto de vista. Cuando muere Ryo, es decir el chango espacial, pasa algo muy curioso, cuando uno de los ayudantes de Enfis Nest le dispara en el hombro, notamos que el disparo poco a poco le va quemando la piel hasta matarlo, este detalle jamás lo habíamos visto en las películas, pero en las novelas te dejan bien en claro que el disparo de un láser te podría carcomer poco a poco hasta matarte. Definitivamente las referencias más escondidas comienzan cuando llega con Dryden Boss, dentro de su despacho encontramos una calavera de cristal que es una referencia a Indiana Jones, también tenemos algunas cosas interesantes como la armadura mandaloriana y hasta una especie de Holocron Seed rodeado de lo que parecen ser sables de luz. Dentro de la nave de Dryden también vemos un descraneado, estos personajes les dediqué un video completo, ya que es una historia oculta dentro de Rogue One, en resumen estos fueron creados para la servidumbre por el famoso Dr. Evazan del episodio 4 que de hecho también aparece en Rogue One. Cuando están hablando de donde conseguir el combustible, Kira menciona dos lugares muy importantes, uno de ellos es Scarif, el cual ya conocimos en Rogue One y el otro es Carida, un planeta muy mencionado en las novelas de compañía Twilight y en la de Tarkin. También cuenta con una aparición en el episodio 13 de la temporada 5 de The Clone Wars, y en el universo expandido, aquí fue donde fue creado el poderoso AT-AT, además de que tiene mucha pero mucha relevancia en aquel universo. Cuando aparece Lando en pantalla tenemos algunas referencias más populares, por ejemplo, Han dice que Lando apesta peor que un Banta, además de que Lando menciona que ayudó con algunos problemas en Felucia, planeta donde murió Illa Secura durante la venganza de los Sith. Aquí mismo nos enteramos que la cazarrecompensas Aura Zinc está muerta y Lando le debía mucho dinero. Este personaje tiene una gran relevancia en Clone Wars y es triste que muriera fuera de cámaras, una lástima, al menos el personaje nunca me cayó bien. Cuando abordan el halcón milenario, Chewbacca y Beckett juegan una partida de Dejarik y notamos que definitivamente Chewbacca no sabe jugar. La famosa ruta Kessel tiene muchas similitudes con la del universo expandido, entre ellas la mención del cómulo de Ciclata y los pozos gravitacionales del alcentro, o las fauces, que estaban cerca de este planeta. Las fauces es uno de los temas más relevantes en el universo expandido ya que ahí existe una flota imperial. Alguna vez dije que estaría genial ver a Chewbacca arrancando brazos y ahora lo tenemos en una escena en el elevador de Kessel. Si tenías dudas de si esto ha pasado antes, también le dediqué un video a este tema para que vean cuanto me interesaba, y por ejemplo en The Force Awakens o en el despertar de la fuerza, se borró una escena de Chewbacca arrancando el brazo de un carplot. Durante su enfrentamiento en Kessel, Kira menciona que usó una técnica de pelea llamada Teras Cassie. Dicha técnica es muy conocida por los fans, y hasta existe un videojuego de Playstation 1 que lleva ese nombre. Además que en Clone Wars, nos enteramos que la tribu de Sabrak hombres de Dathomir practican esta misma técnica. Pero lo más importante dentro de Kessel, es que cuando comienza la revuelta dentro de la mina, entre los prisioneros vemos a un Yigoreano, es decir, a un consomé Panchi. Aún no sabemos si este es Moroth, el que vimos en Rogue One, o simplemente era de la misma especie. Habrá que esperar la guía visual. Tras que logran escapar de Kessel y el droide L3 es apagado, la conciencia de este es pasada a la matriz del halcón, haciendo conexión con el extraño vocabulario que menciona Tripio durante el episodio 5. Cuando Enfisnets aparece sin casco, echando a perder su personaje, perdonen pero es verdad, vemos a varios alienígenas conocidos, entre ellos un Rodiano. Ya teníamos bastante sin verlos, pero lo importante es que tenemos a un Tugnat, esta raza los conocimos en Rogue One y no sé si este sea el famoso partizano Edrio Tutups. De ser así, podríamos pensar que Enfisnets y Saw Guerrera están trabajando juntos para la rebelión en este momento, y todo ese combustible es con el que funcionan las naves de la alianza rebelde durante la batalla de Javin 4. El personaje interpretado por Warwick Davis es el mismo personaje que vimos durante el episodio 1 en la carrera de Potts, su nombre es Weasel y pasó de ser un maleante de los Hoods a trabajar por el bien con los jinetes de las nubes. Hablando de aliens clásicos, también aparecen varias Twi'leks por todos lados, tanto con Rinden Boss como con Lando y hasta en Kessel como prisioneras. El cameo de Darth Maul está totalmente justificado. A diferencia de lo que muchos creen, este personaje ni siquiera debería seguir siendo llamado Darth. Él mismo lo dice. Entonces, el señor Maul ya había tenido sus contactos con sindicatos criminales cuando tomó el control de Mandalore. Tras que escapara de Sirius y Ahsoka destruyera su ejército, este escaparía y posiblemente fundaría la Alba Escarlata. Aún no sabemos nada de cómo la formó, pero desde The Clone Wars, Maul ya era todo un maleante que se metía hasta con el sol negro y los Hood. Ahora hay que esperar la novela DLC, donde nos expliquen cómo el Maul visto en solo, terminó siendo el que vimos en Rebels. Por cierto, el sable que aparece aquí es el mismo que sale durante la serie. Ya que sabemos que Maul era el jefe de Dryden, podríamos responder por qué este tenía una armadura mandaloriana. Recuerden que Maul incluso tenía a sus propios soldados con cuernos bien perrones en los cascos. Además, explicaría por qué Kyra y Dryden sabían utilizar el Teraskashi. Cuando Han va por la revancha contra Lando, la escena es realmente parecida a cuando Lando recibe a Solo en Bespin. Eso me pareció un detalle excelente. Estas serían algunas de las referencias más rebuscadas y hasta obvias de la película. Sin embargo, aún tengo algunos datos más. Hablemos rápido de ellos. Es la primera película donde no sale Arto y Trippio. También nadie habla de la Fuerza y eso lo aplaudo bastante que no tuvieron que recurrir a la Fuerza. Y a ver, no sé si estoy bien, pero Lady Proxima menciona al inicio de la película que salvaron a Kyra del horrible Silo. Algunos me han comentado que se refiere a una prisión. Sin embargo, lo que me llegó a la mente en cuanto oí el nombre fue la enorme bestia de Malastar que conocimos durante Teclon Wars. Ojalá que se refiera a eso, ya que el arco argumental de este enorme ser quedó inconcluso y sería bueno empezar a retomarlo. ¿Ustedes qué opinan? Yo sé que a todos nos gustaría ver el Silo otra vez. Si notaste otra cosa de la película, recuerda dejar tus comentarios porque seguramente dejé algo fuera. Antes de irnos quiero agradecer a todos los que respondieron el quiz en Amino. Les mando saludos a los primeros lugares. Y para que vean no voy a mandar saludos a los tres primeros, voy a mandar saludos a los diez primeros. Saludos a Frido, Oscar Blanco, Dead Stroke, Diego, seguidor del canon, Plu Melancólico, Dead Trooper 2.0, Dead Trooper, Comandante Tobi, Issei 2003 y por último a Obi Juan Kenobi. Muchísimas gracias por haber participado y recuerden seguirme en Amino y en todas mis redes sociales. No olvides suscribirte para más información de la saga. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!